Hoy me voy a enfrentar a un futbolista de primera división para valorar las diferencias físicas que hay entre un amateur y un jugador profesional. Para ello, haremos un examen físico realmente duro y exigente con un entrenador personal de muchísimos futbolistas de primera división. Él, al final del reto, valorará cómo estoy en cada una de las pruebas. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Son de Aliexpress para que hagas el entreno. Aquí lo tenemos, espero que te sirva muchísimo porque viene la Eurocopa. Ya sabemos que vamos a tener la fiebre del fútbol durante todo este mes de junio y julio. Así que creo que con todo esto estamos listos, ¿no? ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Vamos al lío! ¡Chao! Venga, vamos, calentamiento un poquito, ¿de acuerdo? Solo puedes hacer dos toques, consiste en tenis toda la vida. ¿Qué trabajamos aquí, coach? Nada, es un poquito de empezar a introducir el calentamiento, que empecéis a subir pulsaciones. Al estar en una posición más atlética con las gomitas, vais a notar desactivación del glúteo y un poquito de pierna. Mejor de siete, venga, venga. Dos toques, ¿no? Dos toques. ¡Eh! Pero no ha pasado, no ha pasado. ¿Cómo que no? 1-0. No, tienes que votar en tu mitad. Vale, me roban, me roban. Vale, vale. Ha llorado la llorería. A veras tu llorería. Venga, bajad del culo, bajad del culo. Podéis mover, ¿eh? Al lado, al lado. Eso es, Adri. No, no, fuera, fuera. Tranquilos, tranquilos. Eso es siete, ¿eh? Vamos a remontar, vamos a remontar. Tomamos. Que se ha empleado el partidito. ¡Oh! ¡Picho, que ha pasado! Adri, culete abajo. Venga, arriba. Rápido, arriba. Rápido, arriba. Rápido, arriba. Rápido, arriba. Dos, uno. ¡Ah! Dos, dos. Ya, abajo, culo, bajo, culo. Muevo pies, muevo pies, muevo pies. Muevo pies, corpitos. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Hostia, tío! ¡Venga, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí no se regala ni un punto. ¡Hay partido, hay partido! ¡Ay! Ha sido una bobita, ¿eh? Muevo pies, muevo pies, muevo pies. ¡Qué rápidos y cortos! ¡Vámonos! ¡Prueba! ¡Qué bebé, tío! ¡Prueba! ¡Qué bebé, amigo! Nada, se viene la épica. ¡Rafa Nadal! ¿Cómo es? La primera igual que la suya. La haría por buena. Rápido, rápido de pies. Moveros, moveros, moveros. De lado a lado. ¡Eso, está! ¡Ah! ¡Me da esto! Dos puntos que me robaste. Es que no llego. ¡Faceball! ¡Matchpoint! Rico, vamos. ¡Fabila, tío! ¡Que lo tiene! ¡Vamos, Adriano! ¡Que se ve, tío! ¡Vamos! ¡Se caga! ¡Se caga! Bueno, ya vi una cosa de los futbolistas, eh. Son competitivos y están en el calentamiento, eh. Se ha puesto modo focus, eh. Vamos a seguir jugando un poquito, pero a recalentar, ¿vale? Nos vamos a poner en cuadrupedia, ¿vale? Vuestro objetivo es ir a tocar el hombro del rival sin que os toque el vuestro. Poco de activación, igual, de la zona central, de los hombros, de la postura, respiración y subir pulsación. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! 2, 1. Tres, dos, dos. ¡Tocó, tocó! ¡Tocó! ¡Eso pejó malo! ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Tres, dos! ¡Tres, tres! ¡Cuánto, tres! ¡Ella no lo canta! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! A mí se canta el hienzo. ¿Que no ha tocado? ¿Cómo que no? ¿Cabe algo así? Yo creo que sí que ha tocado. Dios, 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 que robada, que robada histórica señores, si quieres podemos chequearlo En la misma posición como estabais, Adri te va a lanzar el frisbee, te va a decir un color, tu lo tienes que coger el color, sin perder la posición No puedo perder esta, no vale putear mucho, jugad un poco que... ¿Cuándo hay que decirlo? No, cuando la lanzo digo rojo ¿Rojo? Vale, eso es demasiado complicado Vale, vale, repite Eso es demasiado complicado Vale, vale, repite Amarillo Eso es Rojo Azul Demasiado complicado, pero la ha cogido, eh 1-0 Rojo Azul ¿Dónde va? Azul ¿Dónde va? Cambian de mano, eh, no la coges todo el rato con la mano Amarillo Amarillo Azul Rojo Amarillo ¡Vamos! Rojo ¡Vamos! ¡Vamos! Amarillo ¡Venga, rojo! ¡Venga, rojo! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Vamos! 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 Azul Caramelo Amarillo Rojo Amarillo 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 Azul Rojo Azul Amarillo Rojo ¡Gracias! Rojo —¡Azul! Cambian las manos ¡Amarillo! ¡Aah! ¡Yiaaaaaaah! Rojo Azul ¡Muerde! ¡Ya! ¡Cállete! ¡Rojo! Amarillo Complicado lo había poco ¡Aah! ¡A hangar! ¡Dios! Esto es en el calentamiento, eh Estoy reventado, por favor ¡AARRr! 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 me sirve. Tenia que ganar esta de reflejos, coordinación, portero, vamos. Pero todo esto es calentamiento aún? Para acción al movimiento. El entreno que es, para un primera división o para mater? Que estoy aprendiendo, por qué, que trabajan? Bueno, como he dicho, eso empieza a hacer una parte un poquito más lúdica, más entretenida. Que me vas a hablar aquí? Ahora mismo lo que vamos a hacer es una un poco más condicional. A ver tu reactividad, como perciben los movimientos de Adri. A ver lo rápido que los puedes replicar tú. El mirror drill, vale? Espejo, de acuerdo? Si te empanas mucho y tardas mucho o te equivocas, es que tienes una mala percepción. Tensión, tensión. Saltitos, saltitos, saltitos. Venga, vale, Adri, cuando viene. Venga, va, rápido, 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 rápido. Vale, dos ratos. Vamos. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, rico, rápido. Toma. Rápido. Vamos, toma. Vale, mira, te estoy pillando, Gencho. Vale, pausa, descansito. Vamos. Activación. Esto un poquito lento, eh? Si, lento? Pues si no me ha pillado ni una. Le das un poco tarde. Vale. Rápido. Toma. Rápido. Vale, toma. Vale, mira, mira, te estoy pillando, Gencho. Ahora veremos, Adri. Todo aquí para mejorar. Rápido, Adri. Rápido, Adri. Eso es. Eso es. Y los dos. Y los dos. Vale, pausa. Descansito. He visto lento, eh? Sí. He visto un poquito lento, pero bueno. Ha, ha, ha. Lo he visto muy rápido. Un instante más rápido. Rápido, Adri. Eso es. Eso es. Y los dos. Más de lo mismo. Desplazamiento lateral. Así. Vas lo más rápido que puedas. Al lado del codito. Igual es. Dale, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Reyko! ¡Vamos, Reyko! ¡Vamos, Reyko! ¡Cara, cabrón! ¡Vamos! ¡Venga, te espero! ¡Venga! 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 El césped no está en las mejores condiciones. Acaba de llover. Ha sido un momento estético y todo, creo. O querías descansar y no sabías como... ¡Vamos! 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 Yo creo que esta pegatina, la estrellita de Aliexpress, me ha dado suerte. Por eso espero. Y ahora empezamos con las pruebas de velocidad. En esta prueba vamos a estar uno enfrente del otro y el que está de espaldas al campo va a tener que girarse y conseguir pasarse el circuito sin que su perseguidor le alcance. Espero poder pillarle alguna. Lo veo complicado. Vamos a salir. ¿Quién persigue a quién? Yo soy un zorro, tío. Yo soy un zorro, tío. Si quieres jugamos al zorro y la avellina. Yo le persigo. ¿Preparados? Venga, Adri. Tú mandas, tío. Tú mandas. ¡Federa! ¡Vamos! 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 La primera era para pillarlo, era para pillarlo, eh. Sí. ¡Vamos! 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 Es un delantero que su virtud es ser rápido. Y si un portero juega en tercera te pillarda, es para hacértelo mirar, eh. Por eso, por eso. O sea, no esperaba, no esperaba menos. Bueno, a ver, ojo, eh. No, no te dejes. Escúchame, no te dejes. Escúchame, escúchame. Este vídeo, este vídeo es para que se vea la diferencia. No, no. No vayas a medio más. Hostia, no voy a medio más. Demuestro ahora. Está rápido, tío. También hay que darte el mérito. Señores, esto... O sea, no sé cómo explicarlo, pero la sensación que tengo, o sea, primero de todo, de tener un tío que sabes que físicamente está muy por encima tuyo, el estrés, la intensidad, te hace que estés más nervioso. No sé si también te pasa cuando juegas algún partido contra el equipo, más todo. No, quieres competir y acercarte al máximo. ¡Joder! No, no, pero muy bien, eh. ¿Sí? ¡Joder! Esta prueba de velocidad la haremos con el paracaídas de resistencia. El que lleve el paracaídas empezará a correr y cuando pase por al lado del otro rival, este tendrá que intentar alcanzarlo antes de que llegue al final del circuito. ¡Sí! ¡Venga, Adri, cuando quieras, eh! ¡Pues vamos! ¡Ahh! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡O sea! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Bueno, me han puesto más bajo el nivel! A ver si ahora me pilla, eh. ¡Ahora me pilla! Aqui las tornes se cambian, eh. ¿". Cuando quieras. ¡Ay! ¡Esta... ¡Esta... ¡Se ha dejado! Es que no lo he visto. No, pero que te he cogido, eh. ¡Ah, me ha cogido! ¡Si, claro! ¡Ay yo pensaba que no me había pillado! ¡Es que no lo he visto! Jefes, llega la fiebre de la Eurocopa Y el Express como patrocinadora Ha tirado la casa por la ventana Y va a dar miles y miles de premios Con este minijuego que se llama Shake and Win Simplemente todos los que tengáis la aplicación Después de cada gol que haya en la Eurocopa Que sea válido, que no esté envaliado por el bar Ni que sea en prórroga Tendréis 120 minutos para entrar en la aplicación Agitar el móvil Y entraréis en sorteos de Entradas para partidos de la Eurocopa Gastos pagados Productos de hasta 100 dólares Totalmente gratuitos para vosotros Y cupones descuentos de hasta 50% En lo que queráis La fiebre de la Eurocopa con Aliexpress Descargaros la aplicación totalmente gratuita Y recordad, después de cada gol agitáis el móvil Y entraréis en todos estos sorteos Así que ya sabéis Y está ahí, participad, Shake and Win Con Aliexpress Ah, por cierto El evento va desde el 14 de junio al 14 de julio Todo lo que dura la Eurocopa Y ahora viene la última prueba En la que nos van a valorar la técnica Estaremos cada uno en un recuadro Y tendremos un toque para controlar la pelota Y dejarla dentro del recuadro sin que salga El que llegue a dos aciertos Será el ganador del reto Dale Dale ¡Hasta la última! ¡Hasta la última! ¡Buena, que cabellito te empiezo! ¡Wou! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Qué cabellito! ¡Oh! ¡Gua! ¡Wooow! ¡Qué bola! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡No, ahora! ¡Para! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Pokú! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Venga! ¡Ya estoy caliente! ¡Está buenisima! ¡Ahora sí! He puesto un caramelito, he. ¡Mira que se ha aprovechado, eh! ¡Ah, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! Se nota que es el portero coach, eh. No me lo tengas en cuenta, eh. Bueno, los porteros tienen que saber jugar con los pies también. ¡Qué fuerte, tío! Y por fin llegamos a las valoraciones finales donde Xavi, nuestro entrenador, me puntuará de 1 a 5 estrellas comparándome con Adrián Dalmau. ¿Le habré podido ganar en alguna prueba? Ahora lo veremos. Bueno, ¿presentaciones? Record de tu primer entreno post-vacacional. Glúteo derecho en Narnia, aductor izquierdo en Hogwarts. ¿Adri? Bien. Contento, un poco cachadito. Normal, bien. Bueno, muy bien. La primera parte un poco más reactiva, en la cual se te ha visto un poquito más lento que Adri. Hay que decir que es su fuerte también. Aunque un buen portero necesita una buena reacción en frente de los estímulos. Toda la razón, toda la razón. Entonces, ahí en esa parte diría que el vencedor es Adri. Le pondría un 4, está lejos de la perfección y del máximo rendimiento. Y en tu caso te pondría un 3, para no suspenderte. Ah, vale. Vale. ¿Cómo se puede mejorar todo este tipo de capacidad reactiva que comentas? Pues, precisamente, haciendo ejercicios del estilo que hemos estado haciendo. Que se entrene en la capacidad condicional, como es el sprint, como es los cambios de direcciones, como son los estímulos con balón. Pero metiendo esos factores que te condicionan tu juego en el fútbol. Que son más contrincantes, persecución, ir detrás de un defensor, ir detrás de un atacante. Parece que no estábamos trabajando, que hacíamos juegos. Pero, es que, por eso decía que la activación, llevo aquí ya que va a dar no se cuantas calorías. Y, asumente, no... Me que te ríes, tío. Las calorías. Pues, segunda parte, un poco la más condicional que han sido las salidas. Te he visto bastante yo. Sí, hemos hecho bien los dos. Ahí, obviamente, te ha vuelto a ganar Adri por su posición en el campo. Raro sería que un portero fuera más rápido que un portero. Ahí no había otro tío. Un 4 y ya, tío. Un 3. Una imagen de mejora, me gusta. Benévolo, Xavi. Benévolo. Y, después, el último, un poco el más técnico de control del balón. Ahí yo os pondría un empate a los dos y un 3 a cada uno. Al final, un futbolista de Primera División ha pasado por donde yo he estado. Esa brecha que hay, digamos, en cuánto tiempo se puede llegar a esa condición física. Y lo digo porque todo el mundo se lo está preguntando, ¿no? Al final se ha hecho una comparativa. Aunque hayamos hecho juegos, pero es que realmente yo he notado aquí, o sea, un ritmo. Estoy tan cargado, no por la exigencia, sino por lo que me hechicía él. Lo digo de verdad, eh. Si me permitís, habría que decir a toda la gente que va a ver este vídeo. Las mejoras no vienen en un corto plazo de tiempo, como ha dicho Xavi. Es más una mejora como, por ejemplo, poner un 1% diario. Que si tú sumas un 1% cada día, cada día, día tras día, al final, a lo largo del tiempo, la gente tiene que ver esas mejoras y mirar a largo plazo. Adi, ha sido un verdadero placer. Has demostrado porque estoy en primera y yo soy youtuber. Pero bueno, a la gente que le gusten los redes de fútbol, ¿qué tiene que hacer? Suscribirse al canal y dar un buen like a este vídeo. Eso es, aquí abajo. Y aquí, Adi, a tu derecha, Youtube os recomienda más vídeos de canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡No te lo sabes! ¡Ya me lo sé!